Sabes bien que te quiero mi vida Nunca más te podré olvidar Con tu boca, tu cara bonita Mi cariño has logrado robar Son tus ojos un par de luceros Que en el cielo se miran ebriar Y tu alma, el tesoro que tienes Por ser como eres y sabes amar Y por eso te adoro mi cielo Me has dado la dicha y mi felicidad Eres el ángel de amor Que vino a cambiar mi vida Eres como imaginé Mi dicha, mi amor, mi gloria Son tus ojos un par de luceros Que en el cielo se miran ebriar Y tu alma, el tesoro que tienes Por ser como eres y sabes amar Y por eso te adoro mi cielo Me has dado la dicha y mi felicidad Eres el ángel de amor Que vivo a cambiar mi vida Eres como imaginé Mi dicha, mi amor, mi gloria Son tus ojos un par de luceros Que en el cielo se miran ebriar Y tu alma, el tesoro que tienes Por ser como eres y sabes amar Y por eso te adoro mi cielo Me has dado la dicha y mi felicidad Y tu alma, el tesoro que tienes Y tu alma, el tesoro que tienes